Señoría, señora ministra, en estos meses se han cumplido diez años desde que empezó una crisis que ha desembocado en una pérdida de derechos y de empleo para las españolas y los españoles que jamás habríamos imaginado. Nuestro pueblo ha pasado por años de congelación del salario mínimo interprofesional y también de las pensiones y de pérdida de poder adquisitivo de estas mismas pensiones. Ha pasado por dos reformas laborales que han permitido despedir más fácil y más barato, que provocaron encadenamiento de los contratos temporales y que priorizaron los convenios de empresa por encima de otros convenios. Que han ensanchado también la vía de la impunidad, de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y que han rebajado los salarios. Se han producido recortes en nuestros tesoros del Estado Social, como son la sanidad y la educación públicas, y también se ha provocado que muchas pymes y autónomos y autónomas hayan tenido que cerrar sus negocios. Pero también hemos asistido a un máximo histórico que llegó a los cinco millones de personas desempleadas y de los cuales aún no somos capaces de terminar de salir por las medidas neoliberales y de recortes que se han producido en estos años. Pero también hemos asistido en estos años de crisis a una amnistía fiscal absolutamente extravagante, a un rescate bancario que, por culpa de las medidas del Gobierno del Partido Popular, jamás vamos a recuperar, y a decenas y decenas de casos de corrupción. Bien, me encantaría poder hacer hoy aquí un repaso más exhaustivo de la crisis, pero por cuestiones de tiempo no voy a poder hacerlo, así que voy al fondo de la cuestión. El Real Decreto Ley que hoy debatimos es una medida absolutamente residual y usted lo convendrá conmigo. Digo residual porque, además de ser un programa temporal que ha finalizado, solo se podía acoger las personas desempleadas si cumplían miles de requisitos solo por seis meses y, además, con una cuantía bajísima que era solo el 80% del IPREM. Y, además, es medida residual porque muy pocas son las personas que están en condiciones de reincorporación respecto a las personas que hay en estos momentos en nuestro país en desempleo y sin cobrar ninguna prestación. Eso sí, por muy poca que sea y por muy mísera e ineficiente que sea esta ayuda, estas personas tienen derecho a cobrarla y, por eso, vamos a votar a favor. Porque, al fin y al cabo, menos da una piedra. No obstante, hay que aprovechar para hacer una valoración de este tipo de programas que pareciera que, por cobrar 430 euros durante seis meses, pues, bueno, ya no fuese a tener nunca más necesidad ni de vestirte, ni de comer, ni de pagar las facturas, ni de pagar el alquiler o la hipoteca o el material escolar ni otras muchas cosas más. Me refiero a programas como este mismo PAE o otros como la RAI, lo que fue el PRODI, el Plan Prepara o, incluso, la Garantía Juvenil. Medidas que se han demostrado altamente ineficaces, absolutamente ineficaces. Desde que comenzó la crisis, desde que la crisis fue lo suficientemente extensa, larga, para que las personas desempleadas perdiesen sus prestaciones, la tasa de cobertura ha aumentado, ha disminuido tanto que el año pasado llegó a estar por encima del 50%. Es decir, más de la mitad de las personas desempleadas de nuestro país no cobraban absolutamente nada. Pero no precisamente porque no hubiese dinero, sino más bien porque el Gobierno no tenía esa prioridad. En concreto, el Gobierno del Partido Popular no era su voluntad. Y eso lo ejemplifican muy bien los datos de la ejecución presupuestaria en esta materia. Me voy a referir… Silencio. Silencio, señorías, por favor. Adelante. Gracias. Me voy a referir exclusivamente al programa de activación para el empleo. En 2016 se presupuestaron 350 millones de euros y solo se utilizó el 36,52%. Pero es que en 2017, además de rebajarse la cantidad presupuestada, que fue de 280 millones de euros, se ejecutó todavía menos que el año anterior, un 55,8%. Es decir, aproximadamente la mitad. Y esto mismo pasa también, si miramos las cifras, con el Prepara y con la RAI. Es que ya esas personas desempleadas no tenían necesidad de ser atendidas. No, no era así, señorías. Es que el Gobierno de España, para el Gobierno de España en ese momento, no era prioridad rescatar a nuestro pueblo. Pues bien, era necesidad en ese momento, en 2017, y lo sigue siendo hoy en día, diez años después de que comienzase la crisis, con diez años de crisis a nuestras espaldas. Es de urgencia para las personas desempleadas y sin prestación de nuestro país. Lo es para el creciente colectivo de personas que están trabajando en condiciones de una precariedad tremenda, muy temporales. Y también para las 300.000 personas que en agosto se vieron despedidas o sin empleo. Es terrible que, después de diez años de crisis, una de cada cinco españolas y españoles se encuentren en una situación de riesgo de pobreza. Es terrible que el 37% de la población española no pueda afrontar gastos imprevistos. Pero es aún más terrible o igual de terrible que el 34% de los españoles y las españolas no hayan podido tener los recursos suficientes ni siquiera para poder seguir una semana de vacaciones y descansar. Es absolutamente terrible. Y esto lo muestra la encuesta de calidad de vida. Las españolas y los españoles necesitan soluciones eficaces. Una política de prestaciones en nuestro país que sea eficaz, dejar de ser las prestaciones parches cutres para pasar a ser una garantía. Hablamos de una modificación urgente del sistema de prestaciones para construir una prestación no contributiva de la seguridad social que sea garantista. Porque, en definitiva, lo que necesita nuestro país es un Gobierno valiente que tenga como prioridad a su pueblo y que haga política colocando la vida en el centro. Muchas gracias. Muchas gracias.